SER PODCAST marcó su príncipe Antoine Griezmann en el 28 de la segunda balón que recupera el centro del campo del Atlético de Madrid se la lleva el príncipe increíble lo que hace la cobertura del Atlético le hacen un pasillo nadie le encima va cogiendo zancada va cogiendo campo y ante la salida de Guircego Baraga le pega un zurdazo y balón a la jaula marcó el Atlético de Madrid marcó Griezmann Atleti 1 Atleti 0 Suscríbete a los goles de Carrusel todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y Youtube Escúchanos en directo en la SER los fines de semana a las 2 de la tarde la radio LATI 0 LATI 0 LATI 0 LATI 0 LATI 0 Gracias.